Ara, ara, pero que ven mis ojos? Alguien amaneció muy fachero hoy día Hey, que tal chicos, como están? Yo soy Ryan, soy uno de todos a un nuevo video de Pokémon Unity El juego que me tiene bastante, bastante vicio a mi y a todos ustedes Ok chicos, en esta ocasión estamos con un video para ver que habilidades puede o va a tener Dragonite Ok, en que me voy a basar o en que me estoy basando Como muchos saben, o si se dieron cuenta, Pokémon Unity siempre sigue como que una cadena Para colocar las habilidades que van a tener tus Pokémon O sea, es lo que yo he notado y creo que varios de ustedes también notaron Por ejemplo, Decidueye, vaya que tengo por acá, aquí ok Es tipo planta y tipo fantasma Entonces Pokémon Unity no se complicó la vida y le colocó habilidades de tipo planta y de tipo fantasma Ok, a nivel 7, a nivel 8 solo puedes coger cualquiera de tus ramas características de este Pokémon ¿A qué me refiero? Que está dentro de su lore O sea, Decidueye, cazador, flechita Ubican, ubican Lo mismo pasó con Gribble O sea, pachoncito, come Bueno, ok En esta página de por aquí tenemos las habilidades que puede aprender este Pokémon llegando a cierto nivel Por así decirlo Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esta página que Decidueye pueda aprender puntada sombría Listo, Pokémon Unity no colocó puntada sombría Llueve, hojas, follaje, impresionar y hoja aguda Bueno, creo que entendieron el punto, ¿no? Entendieron totalmente el punto Pero hay un pequeño detalle Aquí, por ejemplo, Gribble es de tipo normal Es simplemente tipo normal Y nos colocaron todas las habilidades Excepto una que no es tipo normal Que sería Erupto Que sería de tipo Veneno Ah, y claro, Semilladora Que sería de tipo Planta Pero tenemos las habilidades que puede aprender Está dentro de lo que puede aprender Es como que Griden es la excepción, por así decirlo Es uno de los pocos Pokémon que he visto en Pokémon Unity Que no sigue dentro de su lore de tipo No sé cómo explicarme Espero que me estén entendiendo Pero bueno, básicamente, ya sabiendo todo esto Vaya, nos vamos a quedar en que puede aprender Muy probablemente solo habilidades de tipo Volador Y de tipo Dragón Exceptuando, ojo, exceptuando una sola habilidad Que yo creo que es muy característica de este Pokémon Pero bueno, entonces, sigamos la lógica De que solo va a poder aprender habilidades de tipo Volador Y de tipo Dragón Ahorita van a ver también a qué me refiero Por ejemplo, yo con Ataque a Ala Esta primera habilidad que nos tira la página La primera opción Creo que sería muy característica de Dragonite Si lo veo con esta habilidad O puede ser que no Porque de todas formas Aquí, en esta misma página Se nos muestra como primera habilidad Punta de la sombría La cual, pues, sí vino con este Pokémon Entonces, muy probablemente Ataque a Ala Sí, esté como habilidad para Dragonite Después tenemos Vendeval Vendeval, sí puede ser, ¿ok? Sí puede ser ¿Por qué? Porque también igual es una habilidad usada en Pokémon GO Sí, también investigué en Pokémon GO Para que vean que, o sea, no estoy haciendo el video por hacerlo Realmente investigué, aunque sea un poco como lo quieran ver Después tenemos Puño Fuego Que realmente no lo veo a Dragonite con estabilidad Vaya, no está dentro del lore, por así decirlo, del Pokémon Después Puño Trueno, que de la misma forma Y Respiro Respiro, sinceramente, no lo veo Tipo, lo que hace Respiro es recuperar 50% de peso Es de tipo Volador Pero no veo a Dragonite con estabilidad Y la verdad Después tenemos Construcción Construcción es una habilidad de tipo normal Tampoco lo veo, sinceramente Porque también lo que hace esto es atrapar al Pokémon enemigo Así que, tampoco lo veo Después tenemos Malicioso Que igual es una habilidad de tipo normal Que lo que hace es bajar un nivel de la defensa del rival Tampoco lo veo Después tenemos Onda Trueno No, tampoco La verdad es que no Esto me hace una habilidad, obviamente, de Pikachu O sea, como ven Pikachu Tiene el lore de Pokémon eléctrico Igual que será ahora el lore ¿Entienden? ¿Me entienden? ¿Van entendiendo a qué me refiero? Después tenemos Cyclone Twister Que lo que hace es hacer que el Pokémon retroceda Eh, puede ser, ¿ok? Puede ser Puede ser O sea, no voy a decir que sí Puede ser un 6 de 10 Después tenemos Onda Trueno Que se repite por alguna razón Ni idea Después otra vez Cyclone Que nuevamente se repite Ni idea Y Furia Dragón Furia Dragón sí puede ser La verdad Es un tipo buffo No veo por qué no lo implementaría Después tenemos Atizar Vaya Eh, tampoco Después tenemos Agilidad Que es de tipo psíquico Si no metieron los anteriores Eh, con una sola habilidad de psíquico Tampoco Lo veo, sinceramente Yo creo que Más vendría Furia Dragón Que Agilidad Esta es la de acá Y después tenemos Cola Dragón Cola Dragón, sinceramente Yo creo que sí va a estar al 100% Es un movimiento característico de Dragonite A mi parecer Ah, bueno Igual creo que otros Pokémon Lo pueden aprender Me corren en los comentarios Pero yo A Dragonite sí lo veo con Cola Dragón Después Acuacola Es una habilidad de tipo agua No, 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 no Para nada Después tenemos Carga Dragón Carga Dragón sí, también lo veo Puede ser una habilidad Vaya, como dice su nombre Que lo mantienes presionado Y mientras más lo tienes presionado Pues más daño vas a hacer Puede ser que me equivoque Pero también lo veo Después tenemos Velo Sagrado Que lo que hace Es que tipo Proviene o nos hace inmune De ataques tóxicos O por así decirlo Y de confusión Puede ser que nos haga inmune De este tipo de habilidades Pero son pocos Pokémon Que tipo nos paralizan O así Por ejemplo De logro La verdad es que no lo veo Sería muy poco útil La verdad Después sería Danza Dragón De hecho sí A ver, también lo veo A Dragonite con estabilidad Pero siento más Que sería Imagínense que algún día Pongan a Gyaradox Creo que estaría interesante Que venga con Danza Dragón O quién sabe Porque lo que hace Danza Dragón Es que aumenta el ataque Y la velocidad Del usuario Así que de todas formas Estaría interesante verlo Y luego tenemos Enfado Que vaya En vez de enfado Yo creo que pondrían Danza Dragón O sea, es como que hacen lo mismo Pero estoy más dependiendo De los turnos Y la verdad Y por otro lado Tenemos el ataque Que para mí sería la excepción Dentro del lore De las habilidades Me refiero a Hiper Rayo Yo a Dragonite Sí lo veo con Hiper Rayo Puede ser que me equivoque Que quede como un payaso Puede ser que Vaya De todas formas Agreguen Onda Trueno Habilidades de tipo Trueno Porque dentro del split Que filtró Eevee Se veía como que habilidades Así más amarillas Así que Muy probablemente Coloquen Vaya Onda Trueno O alguna habilidad Eléctrico Lo cual lo dudo bastante Pero repito Puede ser que me dejen Como payaso Yo estoy siguiendo La lógica O la línea O la cadena Que ha estado siguiendo El mismo juego De Pokémon Unity Pero bueno Después se repite De nuevo Vendeval Pero en esta página De por aquí Vaya que también Nos muestra las habilidades Lo tenemos un poco Más resumido Y tenemos habilidades Que no nos muestran acá Porque de todas formas Aquí nos muestran Las habilidades Que se puede aprender En sol, luna Ultra sol O ultra luna Entonces Puede ser que también Se meta alguna Soledad que tenemos Por acá Por ejemplo Danza lluvia Aunque danza lluvia Es una habilidad Tipo agua Y ya vimos Danza dragón Enfado Hiper rayo Vendeval Pero bueno Es que miren De hecho Estas dos páginas En primera opción Pone Bueno no en primera opción Sino que pone Vendeval Y ataqueala Como habilidades Así Primeras O en primera opción Por así decirlo Entonces yo creo Que tiene un cierto sentido De lo cual Puede ser que Sean ataques Que estén Sí o sí Con este Pokémon Obviamente De tipo volador Después tenemos Respiro Veloxidad extrema Que también lo vimos Puño fuego Puño trueno Construcción Que ya dije que no Malicioso Ciclón Onda trueno Vaya Se repiten Somos dos Tres habilidades Que están acá Que no están aquí Pero bueno Ya entendieron el punto Entonces chicos Como les dije Estas habilidades Las que yo creo Que van a estar Es una mera teoría Yo estoy un 70% seguro Porque de todas formas Estuve viendo en todos los Pokémon Por ejemplo Deciduay Y todos estos Siempre han tenido habilidades Que están dentro de esta lista Así que Sí o sí Van a estar La mayoría de estas habilidades Es que no quiero confirmar Al 100% nada No soy un desarrollador del juego Ni nada por el estilo Pero ha estado Si ven de esta lógica Quién sabe Puede ser que esta sea la excepción Ni idea De todas formas Ustedes díganme Cuáles son las habilidades Que ustedes creen Que van a estar con este Pokémon Cuáles son sus teorías O qué es lo que creen O piensan Que va a venir con este Pokémon Y bueno Y bueno como siempre Si les ha gustado el video No duden en dejar Superosísimo like Que me animan Y me apoyan muchísimo A seguir subiendo contenido Sobre Pokémon Unity Y es más Si quieres seguir viendo Más contenido sobre Pokémon Unity No dudes en suscribirte Que te voy a estar trayendo Más novedades Sobre el juego Gameplays Etcétera Etcétera Ahora sí Sin nada más que decir Me despido Se me cuidan Se me bañan Adiós Más novedades